Se suben los talmayos y se alistan las velas Yo surto me a la suena y me voy con rumbo al mar Yo me despido alegre de mi linda morena y de mi madrecita que se pone a rezar Cuando voy mar adentro, si la suerte me ayuda Y encuentro una gran mancha que pueda yo atrapar En veces nos sorprenden aires huracanados Todos los pescadores comienzan a luchar Seis días con sus noches anclados en el golfo Esperando que caiga un mar de un tiburón Con paciencia se espera, con suerte hago otras piezas ¿Por qué no da sorpresas también el camarón? Si es duro entrarle al golfo, el mal duro no entrarle Mi familia me espera, con lo que Dios me dio No quiero despedirle, sin darles un consejo El mar no se hace viejo, se muere igual que yo